A continuación, vamos a ver una cuestión que a menudo presenta dificultades a los estudiantes. Se trata de la numeración automática de los títulos de capítulo, subcapítulo, apartado, subapartado, etc. Veremos esto a través de un ejemplo. El documento que vemos en pantalla presenta dos capítulos y cada uno de estos dos capítulos, asimismo, dos subcapítulos. Fíjate que el estilo que tienen cada uno de los títulos de capítulo, es decir, introducción y también desarrollo, es el estilo título 1. Mientras que el estilo que tiene cada uno de los títulos de subcapítulo, es el estilo título 2. Como ya has aprendido en los temas de ampliación, esto será imprescindible para que Word pueda elaborar automáticamente el índice del documento. Pero bien, no es esta la cuestión que ahora nos ocupa. Lo que queremos conseguir ahora es que los títulos de capítulo, subcapítulo, se numeren automáticamente de forma estructurada. Es decir, nos gustaría que delante de introducción apareciera automáticamente un 1 y delante de desarrollo un 2. Mientras que delante de primeros elementos debería aparecer 1.1, delante de elementos siguientes 1.2, delante de desarrollo inicial 2.1 y delante de conclusión 2.2. Para hacerlo, debemos empezar por definir la numeración para el estilo que marca el nivel jerárquicamente superior. En este caso, título 1. Accedemos a las funciones de modificación y seleccionamos el apartado numeración. En contra de lo que pudiera parecer, la numeración estructurada, es decir, implicando el primer nivel en título 1 y el segundo nivel en título 2, no se configura por la opción números, sino por la pestaña esquema numerado. Lo primero que debemos observar es, sin algunas de las opciones que ya están predefinidas en Word, podemos hallar exactamente la estructura que necesitamos. Este es nuestro caso. Queremos que los títulos de capítulo se muestren con numeración 1, 2, 3, 4, los títulos de subcapítulo 1.1, 1.2, etc. Por tanto, en este caso, nos bastaría con pulsar Aceptar, pero vamos a ver cómo podríamos acceder a opciones de personalización al caso en que tuviéramos que configurar específicamente cada nivel según nuestras preferencias. En primer lugar, debemos definir qué nivel estamos configurando. En nuestro caso, como se trata de título 1, es el primer nivel. El formato de número que asignaríamos será el que quisiéramos. Si quisiéramos, por ejemplo, letras alfabéticas, seleccionaríamos en el desplegable correspondiente. En nuestro caso, ya nos sirve la numeración tipo 1, 2, 3. Mediante la opción Empezar en, podríamos forzar que la numeración no empezara por 1. Y finalmente, con las opciones de posición del número y posición del texto, determinaríamos las distancias a las cuales aparecerá el símbolo de numeración y posteriormente el inicio del texto. A continuación, y esto es la parte más importante, haciendo clic en el botón Más, accederemos a opciones adicionales. Es especialmente importante la opción Vincular nivel al estilo y aquí debemos seleccionar el estilo Título 1. Una vez hecho esto, podríamos utilizar el resto de opciones para configurar elementos y funciones adicionales. En nuestro caso, hasta aquí ya nos sirve. De esta manera, vemos que el estilo Título 1 ya se numera automáticamente. Y fijémonos que, por tanto, el primer título del capítulo presenta un 1 al lado y el siguiente título de capítulo presenta un número 2, tal y como queríamos. Veamos ahora cómo debemos configurar el estilo Título 2 para que siga la numeración estructurada. Procedemos de forma parecida como con Título 1. Accedemos a Numeración, Esquema numerado. Si nos fijamos, en uno de los esquemas de numeración aparece ya un 1 con Título 1. Este esquema corresponde, precisamente, a la personalización que acabamos de hacer con el estilo Título 1. Lo seleccionamos y le damos a Personalizar. Lo primero es asegurarnos que estamos afectando el nivel que queremos. En este caso, Título 2 corresponde al segundo nivel. Por lo tanto, debemos señalar el 2 en el desplegable. El formato de número ya es el que nos sirve. El número del nivel anterior corresponde, precisamente, al primero de los dos números grises. Y esto hará que la numeración sea estructurada. Las siguientes opciones son iguales que en el nivel anterior. Las damos por válidas. Si quisiéramos, las podríamos modificar. Y recordemos que es especialmente importante vincular el nivel al estilo Título 2. Por último, no debemos olvidar, en este caso es imprescindible, marcar la casilla Reiniciar numeración tras el nivel 1. Esto hará que cuando pasemos de capítulo al capítulo 2, los subtítulos se enumeren empezando en 2.1, 2.2, 2.3, etc. Tal y como queremos. Bien, realizadas estas operaciones, lo único que queda es pulsar en Aceptar y validar todos los cambios. Podemos observar cómo efectivamente los subtítulos han adquirido la numeración deseada. Sin embargo, aunque el resultado obtenido en cuanto a la numeración es el que buscábamos, observamos que hay ciertas características de formato que no nos convencen del todo. Por ejemplo, el subtítulo está demasiado alejado de los números de subcapítulo. Para variarlo, accederemos nuevamente al estilo y en la ficha Esquema numerado, en la parte Personalización, observamos que dice que el texto empezará después de una tabulación de 3 centímetros y 17. Disminuimos este valor y con ello logramos que los números se acerquen mucho más al texto de cada subcapítulo. De esta forma, jugando con esos parámetros, podríamos proceder para modificar el resto de características que nos desagraden de cómo ha quedado nuestro esquema numerado. Te aconsejamos ahora que practiques intentando crear un documento parecido a este que te hemos mostrado en pantalla.